Buenas noches El loco pensó Estoy aquí Por última vez verás Y en el bosque Mis días son de a pasar Salvaje y creyente Segura en la soledad Tu voz me hizo ver Tu luz me alevió del mar Los niños sonreían Padre Cuando me deteneré Mi ala será mortal Cuando me deteneré Mi ala será mortal Cuando me deteneré Mi miedo será mortal En la oscuridad En la oscuridad Los cauchillos de tempestad En la oscuridad Volver a ser menos En la oscuridad Conocer Álvaro No No ¡Suscríbete al canal! Gracias.